El frijol, también uno de los pilares, de los fundamentos de nuestra dieta, el frijol tiene una cantidad de propiedades alimenticias, ¿no? Tiene hierro, tiene vitaminas, tiene de todo un poco, pero es delicioso. Y en la gastronomía de Veracruz, por supuesto que esto es importantísimo. Hay miles de platos que lo llevan. Ya sabes lo que tienes que hacer. Vas a poner el nombre de la persona que va a cocinar con ese ingrediente ahí y lo vas a mencionar, ¿ok? Entonces te voy a dar todas estas y ve pensando bien. Tiene que haber estrategia. Hay algo, hay cosas más difíciles que otras. Debes ser protagonista, ¿sí? Lo que se va a cocinar. Entonces piensa bien. Tal vez alguien se va a sacar de onda con las verdolagas, que no es tan común. Los niños no creo que estén tan acostumbrados a cocinar con eso. Entonces, ¿qué opinan si eso sería como que lo más difícil? Sí, claro. Pero lo que pudiera ser. Bueno, lo más difícil entonces dejemos lo que es esa hierba y el resto, pues, estos dos están iguales. Majo, cocina con... Muy bien. Al principio sí sufro un poco al distribuir los ingredientes, pero ya después no. Pensé en las habilidades y las deshabilidades de cada quien y hacer como un balance y pues preguntarle cuál era lo más difícil para ponérselo, por decirlo así, a los rivales más fuertes. Bueno, Efanis, te cuento que tienes inmunidad y entonces no vas a cocinar, pero sí vas a elegir con lo que van a cocinar cada uno de ellos. Pues yo creo que mis compañeros se sorprendieron porque pues ella siempre ha ido, bueno, casi más bajos que los demás, pero sí se lo merecía porque ya está en el balcón. Tenemos un trío de reptiles, tenemos sapos de desierto, no sapos de los húmedos. Tenemos lagartijos, son los lagartijos besucones, si los conocen los que hacen... El chifre ahora siempre bromea, pero esta vez cuando yo fui a cocinar reptiles, sí me la creí. Yo tengo fobia a los reptiles. No puedo, no, 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 no puedo verlas, me dan... Ay, se me ponen todos los pelos de punta. Yo creo que sin esas tres choruelitas, hay reptiles, yo, para la eliminación, segura. Chicos, no es cierto, ya conocen al chef Herrera, por favor. Ay, che. Chicos, el primer ingrediente con el que van a tener que cocinar, al que le haya tocado es... Elote. Elote. El segundo ingrediente con el que van a cocinar al día de hoy es... Frijol negro. Bueno, y ahora sí, aquí está lo bueno. Esto está emplumado y obviamente Majo fue una de las elegidas para esto, verdolagas. Bueno, las personas que van a cocinar con el frijol negro son... Joel y Alonso. Los frijoles, pues, nos ayudó a mí y a Alonso muchísimo, porque son cosas típicas de México y las vamos a preparar desde pequeños. ¡Gracias, Efanis! ¡Gracias! ¡Gracias! A los que les tocó la verdolaga son... Pues, rogaba porque no me pusieran verdolagas, porque nunca las había hecho ni comido, entonces no sé cómo eran. ¿Alana? ¿A quién te puso? ¿A quién me puso? No, no me mires así. ¡Ay, Efanis! ¿Daniel? ¡Gracias! ¿Y hay una tercera persona que es...? Sí, tráfamelo, tráfamelo. María. ¡Ay, yes! ¡Gracias, Efanis! A mí me gustó mucho que Efanis hubiera... bueno, escogió para mí a verdolaga, porque yo la sé cocinar muy bien. Bueno, por obvias razones, los que van a cocinar elotes son... Melanie. ¡Gracias! Majo. Y la pequeña Camila. ¡Gracias! Entonces, Efanis, vas a ver todo desde el balcón. ¿Y ya habías preparado este plato antes? ¡Muchas, pero muchas veces! ¡Muchas, pero muchas veces! ¡Muchas, pero muchas veces! ¡Muchas, pero muchas veces! Es bueno experimentar, utilizar hierbas y especias diferentes, pero en este caso se te pasó la mano de estragón. Sabe mucho de estragón seco. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tu plato, platícamelo. Es elote con jitomate y calabaza. Le puse unas hierbas picadas cuando estaban cocinándose. ¿Y cómo se llama tu plato, amor? Tricolor. 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 ¿En tu casa tu mami las hace con puerco? No, mi mamá solo las hace así. ¿Y estás contenta con tu plato? Sí. Es un plato lindo. Tengo un poquito crudo el elote. Tengo un poquito crudo el jitomate. Y tengo muy fuerte el sabor a una hierba. Gracias, Kami. De nada. Melanie, por favor. ¿Cómo se llama tu plato? La fiesta del elote. No, pues a mí que me invita a su fiesta el elote. Cuando quiera. Muchas felicidades. Gracias. Yo cuando veo cómo trabajas, tu masa me emociona mucho. Porque tú eres el futuro de las cocineras en México. Si yo califico solamente esto, le falta sal. Pero ya en conjunto tienes un buen equilibrio. Felicidades. Gracias, chef. Le falta sal, le falta sal, le falta sal, le falta sal, le falta sal. Todos los días no hay nadie quien le falte sal. Señores, pueden pasar a deliberar, por favor. Muchas gracias. Gracias. Como vi, le fue muy, muy bien a María. La felicitaron muchísimo y que era un plato sencillo, pero muy bueno. Sí estoy de acuerdo con el chef, Adrián, porque la cocina no se trata de hacer algo gourmet o algo con diez mil ingredientes, porque puedes hacer algo muy, muy bueno que sea súper sencillo. Señores, adelante con su decisión, por favor. Gracias. Las dos personas que vamos a nombrar se van a parar aquí al frente, por favor. Alana y María. Son felicidades. Alana pone una cara de... Yo no puedo creer felicidades, María, felicidades. María, tú subes al balcón y, Alana, tú vas a seguir cocinando. Sí, me sentí como la reina colombiana que primero le dieron la corona y luego se la quitaron. Así como lagrimita en lagrimita. Creo que eso fue muy divertido. Alonso, Joel, acá al frente, por favor. Jóvenes, ustedes continúan cocinando. Atención con la sal. Gracias. Daniel y señorita Camila, pasen, por favor. Camila, tú sigues cocinando. ¿Para qué? Tú también. Ah. ¿Qué? Ay, perdón. Es muy raro. Perdón, me equivoqué. Majo y Melanie, por favor, aquí adelante. Melanie. Tú subes al balcón. Majo, tú continúas cocinando Y Melanie, acompaña a María con Anette, por favor Muy bien, Melanie Melanie, María Melanie, María, lo hicieron muy bien El reto era resaltar maíz o elote en tu caso, Melanie Y en el tuyo, María, eran las verdolagas Y la verdad es que lo hicieron muy bien Todo un ejemplo Pero solo va a haber una ganadora Que es María Pues yo, cuando me dijeron que subía al balcón y era... Mi plato era el ganador, pues yo me sentí muy contenta, emocionada Pues en ese momento hubo mucha felicidad ¡Felicidades! ¡Felicidades! El final de mi película, pues a lo menos hice completo como yo quería Porque Melanie es mi mejor amiga y María es una de mis mejores amigas Entonces sí quería que ellas dos ¡Felicidades! 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 Adiós 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 Me voy a sentir tranquila en el balcón Porque no es lo mismo que estar en un reto de eliminación Si siente uno muy mal pensando que a ti te van a eliminar Y pues se siente un poco mejor en el balcón Ay, hermanito Aquí, aquí Sí, ándale Pues sigan adelante Y tú, pues felicidades Y ellos, pues hay que ayudarlos ¿El chef Benito? El chef Benito no está el día de hoy con nosotros Porque está atendiendo un compromiso gastronómico Es algo triste para quien se vaya el día de hoy Porque no va a poder despedirse del chef Benito Entonces yo no me quiero ir sin despedir Pequeños, ¿cómo están? Espero que hayan descansado Porque recuerden que hoy hay un reto de eliminación Y desafortunadamente uno tendrá que salir de la cocina de Masterchef Junior Ya soy experta en retos de eliminación Pero esta vez me altero un poquito Jóvenes, hoy les tenemos una sorpresa Sus sorpresas siempre tienen algo Estar en reto de eliminación Te vas a sentir muy nerviosa Como que tu panza tiene un agujero negro Bueno, chicos Lo que van a tener que hacer hoy es Ceviches y aguachiles Ceviche, uuuh No sé cuántas veces lo he preparado Chicos, la buena noticia es que antes del reto de eliminación La chef Betty les va a dar una clase acerca de pescados, mariscos, ceviches Y todo lo que ustedes tienen que saber para este reto Adelante, chef Betty Pues chicos, es momento de una buena clase de ceviches y aguachiles Para que el reto sea más fácil Vámonos a trabajar Este, yo creo que la clase que nos va a dar la chef Betty Creo que sí me va a servir de mucho Porque nos va a enseñar a hacer muchas cosas Para el aguachile y ceviche Este, no lo hago mucho Pero creo que sí lo puedo lograr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!